en el partido que cerró la jornada. Con ese lanzamiento de falta se adelantaron los gallegos, registrar al Berluque, pero los amarillos empataron en esta acción, en este fallo clamoroso de Munuá que le regaló la igualada a Arzo. Así se le escapó de las manos y nunca, mejor dicho, la victoria al equipo de Jardín. Para definir el fallo de Munuá. Centro bastante... ...blocable.